Hola a todos los fans de este deporte, mi nombre es Pablo Arevalo, soy originario de Perú, soy Mr. Perú. Lo que voy a enseñar hoy es un movimiento para las piernas. Como pueden ver, trabaja la parte frontal del muslo, que son los quadriceps. En estos momentos tengo una buena marcación, donde se pueden ver todos los músculos bien definidos y todos los músculos que está trabajando la máquina. Bueno, el tip, el secreto de esta máquina es mantener la posición horizontal de las piernas y aguantar el peso en la parte superior, para que haya una mejor congestión de los músculos.